Hay cadenas que en silencio amarran los pensamientos Yo solo quiero volar Mi cuerpo es mi santuario Nadie va a ultrajarlo Yo decido ni andar Quiero cortar mis cadenas Sentirme libre y sin barrera Y dejar atrás todo lo que no me dejaba respirar El miedo ya es del pasado Ahora ya sé lo que valgo Y hoy firme y sin tapujo Desde el fondo de la piel Grito con orgullo soy mujer Somos fuertes y guerreras Y nunca más agacharemos la cabeza Caminamos juntas, sororidas por banderas Ni una menor Viva nos queremos Visto como quiero soy Quien quiera ser Mi sexo no, márcalo Que me tengo que poner Tampoco si soy ella, ella o él Mi cuerpo es solo mío Nunca fue tu objeto Pero por lo llamas Quien te dio el derecho Da igual si voy pintada y con falda hombriera O con la cara lavada y sudadera No entiendes, lo importante es invisible desde fuera Y a ti, ¿qué te importa a quien yo quiera? Si es mujer o si es hombre No es de tu incumbencia Unas veces puta, otras estrecha ¿Por qué te jode tanto lo que haga y a mi manera? Histérica, feminazio y mal follada Reproches y reproches Es normal que esté cansada Pero en silencio más no pienso estar Quédate con tus cadenas Yo ya aprendí a volar